Vamos a ir hoy con la nota reta, amigo, que me encanta. Por supuesto, estoy seguro que toda la gente le va a recordar algo referente a esta agrupación que sin duda alguna tuvo un éxito tremendo a finales de los 60s y todos los 70s. Fue una cosa increíble. Veo usted, Mosedad, es alguno de los temas exitosos. A ver. Fue una de las agrupaciones más exitosas de los finales de los 60s y durante los 70s. Seis voces sin igual, Estíbal y Sergio Amaya, Roberto, Rafael y al paso del tiempo fueron cambiando. Ellos son Mosedadis. ¿Con cuál de estos temas usted se identifica o le evoca alguna situación bonita? Comenzando con... El grupo de todos los románticos de las parejitas de momento que con una canción expresaban todo su amor. Le llamaban loca, letra del gran José Luis Perales, pero en las voces de Mosedades fue un éxito radial sin igual. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Mosedades también cantaba aquellos amores clandestinos, secretarios. Tus fracasos y tus triunfos, que hasta creo haber tejido yo tus canas. Por último, un amor de hombre. Amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Televiso espectáculo, Félix Paloma.